que tal amigos de vamos deportes punto com que gusto saludarles como cada semana tenemos los mejores cinco equipos que han jugado la pasada jornada la once del campeonato mexicano que está llegando a su parte seria la parte madura vamos a comenzar en la quinta posición con el cuadro de las chivas el regaño sangrado ya ganó lo hizo después de siete jornadas de no sumar de tres imponiéndose por la mínima diferencia ante los lobos buap con polémica incluida pero eso no es problema de matías almeida y de su equipo que logra sumar de tres un bálsamo parece difícil que alcance lo que resta del campeonato para estas chivas para meterse una liguilla pero si podrían maquillar lo que ha sido sin duda una horrorosa campaña para el cuadro del chiverío en la cuarta posición encontramos a otro de guadalajara los rojinegros del atlas que ganaron lo hicieron de manera sorpresiva ante uno de los más regulares de esta temporada como es el cuadro de la franja del puebla 1 por 0 fue el resultado ahí en el estadio jalisco un bálsamo para el trabajo de rubén omar romano con este cuadro de los zorros que suman de tres y ponen una brecha también muy importante en su lucha por la permanencia en este clausura 2018 ganó el conjunto del atlas en la tercera posición el cuadro del cruz azul también es nota en esta jornada número 11 el cuadro dirigido por pedro caizinha logró una goleada importante 5 por 0 sobre el pachuca ahí en su casa ante su gente una felicidad ante tanta amargura ahí en el cuadro cementero buena actuación lástima que al igual que las chivas parece que no le va a alcanzar tampoco al conjunto del cruz azul lo que resta de torneo para hacerse de un puesto en la liguilla veremos qué sucede al final de esta campaña en la segunda posición encontramos al cuadro de las águilas de la américa y en el estadio azteca se impusieron dos goles por cero ante el león un buen partido de fútbol un león que sí llegó con ausencias importantes como la de bocelli y la de elías hernández sin embargo por algunos momentos logró competirle a este cuadro americanista que con un doblete de mateos uribe logró los tres puntos mantiene el invicto y pelea seriamente en lo alto de la clasificación es uno de los candidatos a llevarse esta campaña el conjunto de miguel herrera y en la primera plaza por supuesto colocaremos al santos laguna el líder del campeonato mexicano gran temporada para robert dantes y boldi y los guerreros de la laguna en un gran partido de fútbol ganaron tres goles a dos ante monterrey que vendió cara a la derrota le puso emoción le puso dramatismo pero a final de cuentas el conjunto local el conjunto de santos logró quedarse con los tres puntos y afianzarse como líder no con mucha ventaja pero líder al fin del torneo mexicano aquí están los cinco mejores de la pasada jornada la fecha 11 del torneo nacional amigos de vamos deportes punto com un saludo y hasta la próxima